Sánchez, pretendo que esta comparecencia sea útil para la sociedad española y que, por tanto, usted dé cuenta hoy aquí de asuntos que alarman y preocupan enormemente a los ciudadanos. Y, por tanto, es el momento de que usted se pronuncie sobre los nefastos efectos de la ley del solo sí es sí, porque estos son también los problemas reales de los españoles. Pero antes de ello, yo quiero expresar y hacerlo en nombre de mi grupo mi solidaridad y el apoyo a las víctimas, a las mujeres, a los niños, a las niñas, que están viendo cómo sus agresores sexuales, sus violadores e incluso un asesino se benefician de una reducción de pena e incluso están saliendo de las cárceles. Y ya son 261. Pero también queremos dar todo nuestro apoyo a las víctimas de delitos sexuales, cuyas sentencias todavía están pendientes de revisión. Y muchos de ellos saben que va a pasar exactamente lo mismo. Yo digo penal. Por ello es por lo que el Partido Popular impulsa un cambio de esta ley. Pero, señor Sánchez, ¿cuándo va a hacer usted algo para parar este escándalo? ¿Cuándo va a rectificar? No solo no han pedido perdón, sino que hemos visto, y las víctimas tienen que ver cómo miembros de su gobierno bromean en torno al dolor de las víctimas. Y eso es inaceptable. Sabemos que no puede cesar a los ministros de Podemos, pero ni siquiera puede legislar con sentido común y con sensibilidad para las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales. Mire, señoría, en lugar de proteger y beneficiar a las víctimas, los únicos favorecidos están siendo los peores depredadores sexuales de nuestra sociedad. Sí, señor Sánchez. Y, señor Sánchez, su feminismo es mentira. Y mientras se niega a corregir con la urgencia del buen gobernante la ley del solo sí, es sí, se da toda la prisa del mundo, la prisa del mal gobernante, para hacer el código penal a la medida de sus socios independentistas. Es decir, usted está utilizando la ley para apuntalarse en el poder, no para hacer un país mejor.